Ok, tenemos una aplicación móvil, interactiva, útil y con miles de descargas, pero no podemos dejarla ahí, debemos mejorarla constantemente dependiendo lo que los usuarios necesitan o probablemente algunas secciones que quitar o adicionar de la aplicación. Pero, ¿cómo podríamos saber eso? ¿Cómo podríamos saber cuántos usuarios están utilizando nuestra aplicación? ¿O cuánto tiempo pasan los usuarios en ella? ¿O qué pantallas o funciones son más utilizadas o visitadas? ¿En qué horario se utiliza más la aplicación? ¿O incluso qué dispositivos o versiones de Android son los más comunes entre nuestros usuarios? ¿O muchos otros datos útiles y automáticos que nos podrían ayudar mucho? Pero, pensándolo bien, algunos de esos datos podemos verlo en la consola del Play Store, ¿no? Ok, buen punto. Pero el Play Store no está enfocado netamente en ello, ni se pueden hacer cosas muy avanzadas. Entonces, otra opción podría ser ir usuario por usuario y preguntarles qué les parece la aplicación, que cambiamos y demás, ¿verdad? ¿O quizá les enviamos un formulario de Google para que llenen una encuesta? Y... Nah, es demasiado trabajo. Para ello existen herramientas para analizar el comportamiento de las aplicaciones y poder entender cómo los usuarios interactúan con la misma, qué partes o características de la aplicación son más populares, qué áreas necesitan mejoras y demás. Hola, DevExperts. Bienvenidos al episodio 2 de esta serie dedicada a integrar algunos servicios de Firebase a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. En este episodio adicionaremos analíticas a nuestra aplicación para saber el comportamiento de la misma con los usuarios y otros datos que nos pueden ser de mucha utilidad al momento de realizar cambios en la misma. Entonces, apuntemos la brújula de DevExpert hacia la integración de analíticas en nuestras aplicaciones. Vamos a darle. Primero lo primero. Quizá alguien se está preguntando, ¿escuché por ahí acerca de Google Analytics? ¿Es lo mismo que Firebase Analytics? Sí y no. O bueno, más no que sí, ya que una se integra con la otra. Y ambos son de Google. Pero veamos la principal diferencia. Google Analytics es una plataforma de análisis web que permite a los propietarios de sitios web y aplicaciones rastrear y analizar el comportamiento de los usuarios y se utilizó ampliamente en sitios web y aplicaciones móviles para obtener información sobre el rendimiento y la eficacia de las estrategias de marketing y negocio. Por otro lado, Firebase Analytics es una solución de análisis específica para aplicaciones móviles que forma parte del conjunto de herramientas de Firebase. Con Firebase Analytics podemos obtener información detallada sobre el uso de una aplicación móvil, como el número de instalaciones, eventos realizados por los usuarios, retención, conversiones y más. Entonces, en resumen, Google Analytics es una solución de análisis web para sitios web y aplicaciones. Mientras que Firebase Analytics es una solución de análisis específica para aplicaciones móviles que se integra con Google Analytics para brindar un análisis completo y unificado. ¿Qué características tiene Firebase Analytics? Podemos ver acerca de los eventos personalizados, ya que los desarrolladores pueden definir eventos personalizados para rastrear acciones específicas dentro de la aplicación, como toques en botones, inicios de sesión, compras y más. También el seguimiento de conversiones. Firebase Analytics permite realizar un seguimiento de las conversiones y analizar el rendimiento de campañas de marketing y publicidad para medir el éxito y retorno de la inversión. Segmentación de usuarios, porque permite segmentar a los usuarios según su comportamiento, ubicación geográfica, dispositivo utilizado y otra información relevante para obtener una comprensión más profunda de diferentes grupos de usuarios. Integración con otros servicios de Firebase. Firebase Analytics se integra sin problemas con otros servicios de Firebase, como Firebase Crashlytics para el seguimiento de errores y Firebase Remote Config para la personalización de la aplicación en tiempo real. Y no nos olvidemos del precio. Firebase Analytics permite tener informes ilimitados y gratuitos de hasta 500 eventos diferentes. Y ya para más puedes acceder a un plan de pago. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos con Firebase Analytics? Veamos las ventajas. Fácil de integración. Firebase Analytics se puede integrar fácilmente en una aplicación móvil con solo unas pocas líneas de código, lo que facilita su adopción por parte de los desarrolladores. Información en tiempo real. Proporciona datos en tiempo real, lo que permite a los desarrolladores ver de inmediato el impacto de los cambios y actualizaciones realizadas en la aplicación. 3. Interfaz intuitiva. Firebase Analytics ofrece una interfaz de usuario intuitiva y amigable que facilita el análisis y la interpretación de los datos. Ahora veamos las desventajas. Limitaciones en informes personalizados. Aunque Firebase Analytics ofrece una amplia gama de informes predefinidos, puede tener ciertas limitaciones en cuanto a informes personalizados y análisis más detallado. Privacidad y cumplimiento normativo. Al recopilar y analizar datos de los usuarios, es importante asegurarse de cumplir con las regulaciones de privacidad y protección de datos. Pero en general, Firebase Analytics es una herramienta valiosa para los desarrolladores de aplicaciones móviles que desean comprender mejor el comportamiento de los usuarios y tomar decisiones informadas para mejorar la experiencia del usuario y el rendimiento de la aplicación. Su fácil integración y amplias características la convierten en una opción popular para el análisis de aplicaciones móviles. Firebase Analytics ayuda a comprender el comportamiento de los usuarios, pero no me ayudó a comprenderla a ella. Pero no es momento de lamentos, vamos a la práctica. Que recuerden que teníamos un proyecto creado en Firebase. Precisamente este proyecto que tenemos acá es donde vamos a trabajar con todas las características que vamos a ver acerca de Analytics. Lo primero que tenemos que ver es la sección de Build, donde tenemos los distintos servicios que nosotros vamos a poder utilizar en este proyecto que está creado en Firebase. También tenemos una parte de Analytics, que es la que nos interesa en este momento. Tenemos varias secciones, Dashboard, Real-Time, Events, Conventions, Audience, Custom Definitions y demás. Tenemos de Backview ahí y otras secciones también. Entonces lo que vamos a hacer acá es ingresar a Dashboard. Lo que vamos a tener es un resumen de todas las métricas que se puede obtener gracias a Analytics. Podemos ver acá distintas. Y pues eso es gracias a que Firebase Analytics proporciona una variedad de métricas y eventos para ayudar a los desarrolladores a comprender mejor el comportamiento de los usuarios en sus aplicaciones móviles. Y de todas estas métricas tenemos un listado de algunas de las que son más importantes para nuestros propósitos. En este caso pues tenemos un lote de posibles analíticas que nos van a servir. En este caso por ejemplo los eventos. Los eventos son acciones realizadas por los usuarios dentro de la aplicación. Firebase Analytics permite rastrear eventos predefinidos. Como por ejemplo AppOpen, que es la aplicación abierta. AppInstall o la instalación de la aplicación. Y NowFour Chase, compras dentro de la aplicación. Entre otros. También se pueden definir eventos personalizados para rastrear acciones específicas dentro de la aplicación. Otro de los eventos son los usuarios activos. Esta métrica muestra el número de usuarios únicos que han interactuado con la aplicación durante un periodo de tiempo específico. Permite ver cuántos usuarios están utilizando activamente la aplicación. Retención. La métrica de retención muestra la cantidad de usuarios que regresan a la aplicación después de haberla instalado. Permite evaluar la fidelidad de los usuarios a largo plazo. Convenciones. Firebase Analytics permite realizar un seguimiento de las convenciones, como el registro de usuarios, compras realizadas o cualquier acción importante que se desee rastrear como objetivo en la aplicación. Ingresos generados. Esta métrica muestra el ingreso total generado a través de compras en la aplicación u otras fuentes de ingresos. Tiempo en la aplicación. Muestra el tiempo promedio que los usuarios pasan en la aplicación durante una sesión. Pantallas vistas. Rastrea cuántas veces se visualiza cada pantalla de la aplicación, lo que ayuda a identificar qué pantallas son las más populares. Ubicación geográfica. Firebase Analytics permite o puede proporcionar información sobre la ubicación geográfica de los usuarios para comprender mejor la distribución geográfica del público. Dispositivos y plataformas. Proporciona detalles sobre los dispositivos y plataformas utilizados por los usuarios, como el modelo del dispositivo, la versión del sistema operativo, etc. Campañas de marketing. Firebase Analytics permite rastrear el rendimiento de campañas de marketing, como anuncios en línea o campañas de correo electrónico, y analizar el impacto en la adquisición de usuarios. Es importante tener en cuenta que Firebase Analytics ofrece una amplia gama de métricas de evento, y los desarrolladores pueden personalizar y seleccionar las métricas que más sean relevantes para su aplicación y sus objetivos de análisis. También es importante asegurarse de cumplir con las políticas de privacidad y protección de datos al utilizar estas métricas para garantizar una recopilación y uso adecuados de la información del usuario. Entonces, volviendo a nuestra pantalla de analíticas de Firebase, pues tenemos acá todas estas métricas las cuales vamos a poder nosotros obtener cierta información. Algunas ya son por el efecto. Por ejemplo, tenemos algunos de los eventos recopilados automáticamente, tanto para el SDK de Google Analytics como para Firebase. Tenemos por ejemplo acá el AddClick, AddExposure, algunos que podemos ver que nos pueden ayudar a nosotros están por acá. AppRemove, cuando desinstalamos alguna aplicación, por ejemplo, si desinstalamos la aplicación también lo vamos a saber acá, y esto ya es por defecto. Así, varias de las métricas ya se suben por defecto, nada más activando algo en el código en Android. Cuando cancelamos una suscripción pagada en el Google Play, también notifica. Otra métrica acá, el AppUpdate, cuando actualizamos a una nueva versión de la aplicación, y una de las más populares que es el ScreenView, el cual nos va a permitir a nosotros saber cuántas veces ingresamos a determinadas pantallas. Antes de proceder a ver las métricas que tengamos acá, lo primero que tenemos que realizar es algunos cambios en nuestro proyecto. Para ello ingresamos al proyecto de Android Studio. Recuerden que el código fuente lo estamos realizando todo en un solo repositorio, así que solamente tienen que ustedes actualizarse el repositorio, bajarse los cambios, y todo está a través de commits, con un commit al principio con el código base, y otro commit al final, donde se encuentra el código final de cada video que se está llevando a cabo. Entonces, si ingresamos a Android Studio, tenemos nuestro proyecto acá con algunos cambios que vamos a ir mencionando rápidamente. Entonces, si ingresamos a Android Studio, vamos a tener algunos cambios con relación al anterior video, que simplemente creamos el proyecto y realizamos el enlace de nuestro proyecto en Firebase con nuestro proyecto en Android Studio. Así que el enlace ya no tenemos que preocuparnos porque ya está hecho. Entonces, vayamos viendo qué lugares hemos modificado para tener un código base, porque la idea del video es aprender un poco más acerca de Firebase, y no así netamente de Kotlin o Jetpack Compose, para no perder tiempo al momento de crear más características. Entonces, si ingresamos al Android Manifest, por ejemplo, lo que tenemos acá es adicionado un permiso. En este caso es el permiso de Internet. ¿Por qué es necesario el permiso de Internet? Porque evidentemente lo que estamos realizando es enviar ciertas métricas que nos van a servir a nosotros en la sección de analíticas de Firebase, y por ello es importante tener el permiso de Internet. Así que colocamos este permiso acá. Antes de ir a la parte del código, podemos ingresar a los scripts de Gradle. Y recordamos, pues en el build.gradle del proyecto, el pasado video, lo que hicimos fue adicionar este plugin que tenemos acá del Google Services, y en el build.gradle del módulo adicionamos algunas cosas. En este caso, podemos ir al principio, y lo que adicionamos fue este plugin acá arriba. También adicionamos lo que es un par de dependencias. En este caso era este Google Firebase Boom. Y en este caso, Firebase Boom nos permite poder colocar dependencias. En este caso, enfocadas en Firebase, sin necesidad de colocar la versión de la dependencia que vayamos a utilizar. En este caso, simplemente es colocar la versión en el Firebase Boom, y automáticamente todas las dependencias que llamemos de Firebase van a asignarse a la última versión estable para nuestro proyecto y que sea compatible. Entonces, estas dos líneas de acá, si recordamos en el anterior video, lo que nos pedía era, al momento de registrar nuestro proyecto en la consola de Firebase, nuestro proyecto en Android Studio, un paso siguiente nos decía que tenemos que colocar estas dos dependencias. Ahora, ¿por qué? Este ya les mencionaba que nos va a permitir a nosotros poder tener la seguridad de que vamos a utilizar versiones compatibles con todo nuestro proyecto, y sin necesidad de colocar el número de la versión específica, simplemente acá arriba. Pero nos obligaba a colocar este de acá, que es de analíticas. En este caso, ya no necesitamos colocar ninguna otra dependencia, porque básicamente esta es la dependencia de analíticas que necesitamos. Entonces, para este video, suficiente con esta dependencia de acá, que es de Firebase Analytics. Aparte, también adicionamos otra dependencia, que es de Navigation Compose. En este caso, nos va a permitir eso, realizar una navegación entre distintas pantallas de nuestra aplicación que vayamos a realizar. Ahora, viendo un poco más la parte del código, tenemos varios archivos y carpetas creadas. Inicialmente tenemos dos. Dos directorios, bueno, tres directorios, y un archivo MainActivity. En este caso, una única Activity que tenemos acá. La carpeta de Navigation, lo que tenemos es las rutas de las pantallas que vamos a tener nosotros inicialmente para este ejemplo. Cabe recalcar que si quieres aprender un poco más acerca de Kotlin y Jetpack Compose, en la descripción de este video puedes ver ciertos enlaces que te van a llevar a la capacitación. Porque en este caso estamos teniendo código base ya en este proyecto, que no es necesario en todo caso explicarlo paso a paso. Para ello ya existen distintos videos, porque si no, sería mucho más largo este video. Así que si quieres aprender un poco más de Kotlin y Jetpack Compose, pues sigue los enlaces que están en la descripción de este video. Entonces, continuando con esto, tenemos lo que son las rutas de nuestro proyecto, las rutas de las pantallas, perdón, de nuestro proyecto. Y en este caso solamente tenemos dos, el Login y el Home. En la navegación tenemos lo que es un controlador que nos va a permitir a nosotros realizar esa navegación que queremos realizar. En este caso acá queremos ir, por ejemplo, a la pantalla de Login, y aparte estamos enviando un parámetro. Si queremos ir a la pantalla de Home, por ejemplo, no tenemos que enviar ningún parámetro. También tenemos el paquete de Screens. En Screens tenemos dos paquetes que son el Home y el Login. En cada uno pues tenemos básicamente el diseño de cada pantalla. Acá simplemente tenemos un Column que está hecho en Jetpack Compose. En el Login tenemos una pantalita de Login en el cual recibe un parámetro que en este caso va a ser la acción de poder ir a otra pantalla o a otra sección. Y lo demás que tenemos acá básicamente es diseño. Esto es Jetpack Compose. Como les decía y les repito, pues pueden ingresar a la capacitación de Decompose Expert para que ustedes puedan ver más acerca de toda esta parte de la creación de interfaces usuario. Entonces si vemos más acá abajito, tenemos lo que son textos, tenemos un Text Fields, tenemos otro Text Fields acá, un Text Fields de correo, otro de contraseña. Ya estamos adelantando un poco qué va a ser el siguiente video que vamos a realizar a la autenticación. Entonces ya está creada acá a la vista, pero lo estamos creando ahora para ver algunas acciones que podemos realizar nosotros para nuestras analíticas. En este caso tenemos acá nuestro botoncito de Iniciar Sesión. En la parte de abajo tenemos un texto que va a tener la acción que se puede hacer clic que dice Olvidaste tu contraseña. Y a esta acción es donde vamos a adicionar un evento para que se muestren las analíticas de Firebase. También al principio tenemos otro texto clicable que dice No tienes una cuenta? Registra. Entonces en su evento Click on Click vamos a adicionar esta característica para poder adicionar lo que es el registro de un evento en Firebase Analytics. En esta aplicación lo que aplicaremos va a ser el concepto conocido como Single Activity. Es decir, que vamos a tener solamente un Activity y las demás van a ser simplemente Composables. Como lo tenemos acá, este Composable básicamente es toda una pantalla. Este otro Composable del Home también es otra pantalla y vamos a tener diferentes Composables que vamos a poder ir componiendo. Tenemos también un archivo Screen.kt el cual va a ser la base inicial donde se va a seleccionar el tema y el espacio en el Surface donde se va a poder colocar el contenido. Ya cambiamos justamente el contenido a través de un Composable y este contenido puede llegar a ser tanto un Login, puede llegar a ser un Home, etc. Todo inicia desde nuestro MainActivity. Entonces al llamar a este Navigation se va a encargar de registrar todos los posibles destinos o rutas que tiene la aplicación para poder realizar una navegación en toda la aplicación. Entonces el punto de partida tenemos que revisarlo en este archivo. Vamos a utilizar lo que es el envío de parámetros a través de la creación de un Composable o la composición de un Composable valga la redundancia para poder enviar una instancia de nuestras analíticas. Como ya tenemos la dependencia de Analytics ya podemos inicializar y al momento de que nosotros inicialicemos pues vamos a tener la capacidad de enviar métricas a Firebase Analytics. Entonces lo primero que vamos a tener que realizar es crear una variable o inicializar una variable de tipo Firebase Analytics. Como ya tenemos la dependencia no hay problema de utilizar esta clase. Y dentro del método OnCreate del ciclo de vida de una Activity pues creamos lo que es una instancia de Firebase Analytics. En esta línea de acá. Ahora sí, en la variable Analytics ya se encuentra el objeto para poder acceder a cualquier método o función de las analíticas de Firebase. Lo que vamos a hacer es enviarla a través de esta Navigation como parámetro. Por lo que en nuestro Composable Navigation si ingresamos vamos a tener algún errorcito por ahí porque estamos esperando enviar un parámetro más acá. Porque tenemos acá Navigation Controller y vamos a adicionar otro. Y una vez colocado como parámetro pues vamos a enviarlo a los Composables de Login y Home. Porque vamos a ver cómo adicionar en todo caso en cada Composable algún evento en Firebase Analytics. Y al adicionar un parámetro más en el Composable tanto de Login como de Home vamos a ver que nos marca un error porque no tenemos un parámetro asignado para recibir este Analytics en Login ni en Home. Así que vamos a colocarlo en primeramente Login. Acá solamente tenemos la acción de... Acá solamente tenemos la acción para poder navegar. Desicionamos el parámetro Analytics de tipo Firebase Analytics y ahora ya podremos acceder a las funciones y métodos de Firebase Analytics en este Composable. Copiamos este parámetro para hacer lo mismo en el Home. En Home como parámetro igual colocamos el Analytics de tipo Firebase Analytics. Y eso es todo. Ahora ya podemos ir registrando distintos eventos desde los Composables donde tengamos Analytics para poder acceder. Empezamos con el Login. Empezamos con la parte más sencilla que es enviar un evento personalizado. En este caso vamos a irnos al Login.kt que es el Composable donde se encuentra el diseño de nuestra pantalla de Login. Para ello, en el evento Click que tenemos acá en el evento On Click de este Clickable Text vamos a darle una acción. Esa acción va a ser poder acceder a las analíticas de Firebase Analytics y llamar a la función o al método Log Event. Este Log Event nos pide darle un nombre específico a este evento. El evento puede considerarse por ejemplo si vamos a hacer querer registrar cuando un usuario compra algo podemos definir al evento que sea por ejemplo Compos o en este caso sea de Configuración. En este caso por ejemplo podemos colocar Configuración y en los parámetros podemos enviar la cantidad de valores que nosotros queramos enviar en formato Clave Valor. Por ejemplo, acá tenemos la clave que es Valor1 y estamos dándole una acción específica de que lo llamamos acá Configuración y este parámetro dice No tiene cuenta. Este otro parámetro llamado Valor2 como valor tiene Registro de Nuevo Usuario que básicamente refleja la acción específica de este evento que estamos creando. Como les mencionaba si va a ser un evento por ejemplo si queremos registrar que un usuario compró un producto de nuestra aplicación podemos definir el evento como compra y dentro podemos definir como parámetros que compró un buzo un pantalón una camisa una polera etcétera especificando por parámetros si es que queremos nosotros obtener esos valores para saber qué productos son los que más compran por ejemplo. Ahora podemos agregar esta misma analítica para el siguiente texto clicable que es vamos a copiar todo este Analytics y llevarlo a nuestro texto que tenemos al final. En su evento clic adicionamos y podemos cambiarle de nombre y en este caso podemos llamar al evento UsuarioError por el que en este caso un olvido de contraseña podemos considerarlo como que es un error de usuario y simplemente estamos enviando un parámetro llamado valor1 y le mencionamos que dice olvido contraseña y luego de hacer correo de esta aplicación pues lo que tenemos como resultado es esta pantalla de acá que dice FirebaseLogin una caja para correo contraseña un botón para iniciar sesión y dos textos que son clicables acá ya estamos dando un spoiler de lo que va a ser el siguiente video que vamos a realizar lo que es autenticación pero en este caso pues hacemos clic varias veces en estas opciones de acá y en esta opción de acá también y nos dirigimos a la consola de Firebase Analytics y vemos acá tenemos una vista en Real Time Analytics tenemos acá y acá en la consola de Firebase Analytics en la sección de Real Time Analytics tenemos distintas distinta información que podemos ver desde el lugar por ejemplo yo me encuentro en La Paz Bolivia me marca un lugar aproximado donde me encuentro la cantidad de usuarios en los últimos 30 minutos en este caso solamente estamos con este usuario que tenemos acá tenemos que el 100% en este caso van a ser están en Mobile están conectados desde Mobile puede ser desde Web también y las distintas métricas que tenemos acá abajo como la aplicación es nueva pues no tenemos muchas métricas en este caso lo que queremos ver es lo que enviamos acá por ejemplo tenemos Usuario Error y Configuración es justamente lo que nosotros creamos acá en Android Studio tenemos acá lo que es el Usuario Error y también tenemos lo que es Configuración entonces eso justamente enviamos con ese valor acá tenemos Usuario Error si ingresamos por ejemplo hacemos clic y tenemos todos los parámetros que se enviaron en este caso aparte se enviaron otros de acá de Firebase si ingresamos a valor 1 que es el valor que nosotros enviamos tenemos ahí el mensaje que dice olvido a contraseña en este caso le hicimos clic 6 veces por ello me marca con el número 6 y lo mismo será para Configuración tenemos ahí 4 clics que hicimos y si hacemos más clics acá en la pantalla pues seguramente se van a ir aumentando paulatinamente acá y no están en tiempo real hay que esperar un par de minutitos en algunos casos pero pues va a ir incrementando hacia acá automáticamente la cantidad de veces que vayamos a hacer o llamar a ese evento también vemos acá que tenemos el evento llamado Screen View que es la cantidad de veces que estamos ingresando a esa pantalla en este caso me dice que ingresé 3 veces entonces acá tenemos ya la pantalla me dice que ingresamos 3 veces y si quisiéramos registrar por ejemplo que estamos ingresando a distintas pantallas por ello justamente tenemos acá lo que es nuestras dos pantallas el Home y el Login si hacemos clic en Iniciar Sesión automáticamente nos manda simplemente a la pantalla de Home o al Composable Home que tiene el texto inicio entonces eso también es un evento y lo podemos registrar pero ahora en este caso para evitar esto viendo un poco de temas de composición en la parte de Jetpack Compose para evitar el que se cree en varias veces ese evento se llame varias veces por el tema de composición y recomposición vamos a realizarlo con una función con una acción que nos va a permitir a nosotros poder realizar alguna acción sin depender de la parte de composición y recomposición de los Composables al momento de que se vaya a abrir o cerrar una nueva pantalla como en este caso se abre inicio y también lo cerramos entonces para evitar eso vamos a hacer una navegación y vamos a crear acá otro Composable en este caso este Composable llamado TrackScreen nos va a permitir enviar un evento a Firebase Analytics para poder registrar que hemos visto una vista en este caso una nueva pantalla o un nuevo Composable existen ya parámetros predefinidos como este por ejemplo de acá este se llama FirebaseAnalytics.event.screenView es decir que se va a juntar o se va a agrupar juntamente con este de acá con este ScreenView ahí mismo vamos a tener lo que es nuestros registros de las vistas que vayamos a visualizar entonces tenemos ahí lo que es nuestro parámetro por defecto también podemos darle un parámetro por defecto llamado ScreenName que define el nombre de la pantalla a la que estamos ingresando dependiendo su sistema operativo Command Enter o Alt Enter para poder importar las clases necesarias en este archivo de acá entonces ya que tenemos este Composable creado que nos va a permitir evitar la composición y recomposición que se vayan a llamar varias veces a este Log Even porque se podrían llamar varias veces y eso nos podría confundir y solamente se puede llamar una vez cuando abramos cuando vayamos a abrir una pantalla pues que se abra nuevamente uno entonces únicamente tenemos que llamar ahora a Track Screen para ello nos dirigimos inicialmente al Login donde nos encontramos y acá arriba antes del box y llamamos a la función Track Screen que nos pide como parámetros un nombre o un texto valor que queramos darle en este caso en este caso le dijimos ingreso a Login Screen y aparte también una instancia de las analíticas de Firebase para poder llamar al registrador de eventos o a Log Event nos dirigimos a Home y también hacíamos un Track Screen en este caso le cambiamos a en vez de Log vamos a cambiar a Home Screen también enviamos las analíticas y en este caso ya va a registrar ello hacemos correr la aplicación y lo probamos entonces podemos ver que ya corrió acá la pantalita y vamos a verificar en la consola de Firebase llegamos acá en esta sección podemos buscar en la parte de Event Name pero en este caso como lo agrupamos con un nombre común en este caso llamamos a Firebase Analytics Event Screen View y también el parámetro se va a llamar Screen Name entonces tenemos que buscar con esos parámetros no va a estar acá como en este caso como usuario error o como configuración porque en este caso lo colocamos un nombre personalizado en nuestros eventos porque así va a estar dentro de Screen View los parámetros que hayamos enviado en este caso se llama Firebase Screen en este caso si hacemos clic entonces aquí tenemos ingreso a Login Screen cuatro veces me dice ingreso a Home Screen tres veces eso es porque ya lo hice yo previamente una prueba para ver que ingrese correctamente a la pantalita e ingrese unas tres veces a Home Screen y a Login Screen cuatro veces y como vemos pues ya se nos incrementa la cantidad de veces que ingresamos a cada pantalla y pues luego tenemos distintos parámetros más que podemos revisar acá y nos puede servir en este caso para poder detectar qué cambios vamos a realizar nosotros en nuestras aplicaciones entonces ahora hicimos la prueba de cómo enviar un parámetro personalizado con un nombre de evento cualquiera en este caso para los parámetros de apertura de una nueva vista o en este caso un nuevo Composable hicimos la prueba con nombres predefinidos así que con ello tenemos una herramienta bastante interesante para poder analizar el comportamiento de nuestras aplicaciones podemos enviar cualquier tipo de valor en este caso cuando queramos que reaccione a alguna acción específica en nuestra aplicación si queremos saber cuántos realmente utilizan en nuestra aplicación determinado botón determinada imagen determinado listado si queremos saber realmente si lo utilizan pues podemos enviar ciertos parámetros cosa que con ello pues nosotros tengamos la posibilidad de saber realmente en cuanto a la cantidad de usuarios que tengamos nosotros podemos saber las versiones que están desde web o desde mobile de qué país son la versión de la aplicación que tienen etcétera y acá por ejemplo en esta vista en tiempo real pues nos está mostrando ahí por tiempo cada vez que nos va a llegar un nuevo algún nuevo resultado de algún evento que nos vaya a llegar de la aplicación finalmente las analíticas en la sección del dashboard tenemos un resumen de todas las métricas que vayamos a tener como les mencionaba esa aplicación es nueva por lo que no tenemos gran cantidad de datos para poder generar gráficas y demás pero tenemos acá para poder en esta sección por ejemplo para poder filtrar a través de fechas y ver las distintas métricas la mayor el top de países donde se utiliza la aplicación la retención que se tiene de la aplicación en base a los usuarios y demás entonces tenemos con esto una herramienta y ahí vimos dos características básicas para poder enviar desde nuestra aplicación parámetros para nuestro análisis y ahora tenemos una idea más clara de cómo poder adicionar Farways Analytics en nuestras aplicaciones Android además de ver cuáles son los datos que ya se envían o cómo poder crear uno nuevo y de esa manera podremos saber mejor cómo es que nuestros usuarios interactúan con la aplicación para que con esos datos y realizando un análisis tomar decisiones importantes acerca de cambios mejoras etc antes que te vayas vimos un poquito de Kotlin y algo de Jetpack Compose y si aún no tienes mucho conocimiento puedes tomar los recursos gratuitos que tenemos en devexpert.io o también los programas expert tanto Kotlin expert como Compose que son de paga pero en los cuales aprenderás a profundidad tanto Kotlin como Compose pero mientras puedes aprovechar los recursos gratuitos que están muy completos y geniales ¿qué te pareció Farways Analytics? es momento que lo adiciones a tus aplicaciones para analizar el comportamiento de las mismas y puedas saber qué cambios o mejoras requieren tus aplicaciones para tus usuarios ¿tienes preguntas? ¿sugerencias? ¿agregaste analíticas a tus aplicaciones anteriormente? déjalo en la caja de comentarios mi nombre es Gustavo Lizárraga nos vemos en el siguiente episodio de esta serie de videos de Farways y continuamos con mucho más del contenido de DevExpert ¿sugerencias? ¿sugerencias?